Hola, mi nombre es Ana Isabel Hernández González y me uno al homenaje a Jack Hirschman, con el poema A Quien Le Importa, que le dedicó a Agui. Pero la nada a la que se refería a él, que es ahora planetaria, no es negativa, es más bien una abertura, un resquicio hacia el otro lado del yo real, hacia el proceso de escuchar luz, tal como tú mismo cuando aludes a todo lo que ha perdido el rumbo en tu vida cotidiana, cada vez más insasible y fugaz, en la que los valores más allá del dinero no parece echar raíces y están en declive. Tráelos, junto a tu abollado cuerpo a la oscuridad, y a lo que le sigue, pues como el sexo es propio de animales y las estrellas, es de hecho felizmente los animales y las estrellas. Hay ese punto afuera de la ventana, vieja arenilla de pared o árbol o líquen, con tu mirada fija, cautiva, como si nada fuera más radiante, absurdo, informativo, en sintonía, como la ventana de un computador en un mundo cibernético, decía, hablando del futuro hace unos 55 años de esta escucha visual de la luz, justo bajo la superficie de las cosas, este todo en ti planetario, hecho de holocaustos y éxtasis, de la pulgada del caracol y el acero del obrero, de manifestaciones y monotonía, del golem y el robot, abierto, percibes, torpe, ávida, desolada y auténticamente sonidos de lo más profundo de esa salvaje quietud, y ahí, donde cinco huesecillos humanos tiran de las mangas de tu piel, el signo de interrogación cae y sabes ya a quién le importa. Gracias por ver el video.